Música Esos son todos los aspectos de brindar apoyo a la gente como yo de que tengan un espacio donde puedan desarrollarse que tengan un espacio donde puedan convivir con gente como uno donde no se sientan solos, donde no crean que es el único en el universo diferente y tenemos desde servicios de estética, boutique, travesti donde pueden encontrar todo para travestirse, tanto a la venta como la renta. Tenemos transformaciones. Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy López Obrador de la Explicatriz y este es mi canal en YouTube para hablar de todo aquello, lo LGBT, acerca de nosotros y de la vida LGBT y para respondernos preguntas acerca de la vida LGBT. Pues por qué no nacemos sabiendo todo si bien alguien que dejó algún comentario bajo al cual ustedes sienten que pueden responder? Si te ser libres de dejar una palabra, dos, un abrazo, un cariño o la respuesta en sí, para que entre nosotros podamos dialogar y platicar acerca de la vida LGBT y para las cosas bonitas para las que sirve este canal. Hoy quiero hacer un video acerca de un tema que traigo colgado desde hace por lo menos un año. Luego de haber hecho un video de esos que así hay una sección que se llama Definiciones acerca del tema de los drag y de entrada me disculpo porque viendo ese video me queda claro que no sabía absolutamente nada del tema y simplemente estaba haciendo el video por hacer el video como nos hacían antes, a diferencia de ahorita y siempre tenía el bichito de es hora de volver a hacerlo y hacerlo bien. Así que si bien este video de hoy en particular no quiero que se trate acerca de qué es lo drag, de lo que se trataba a que si quisiera hablar acerca de lo que me ha llamado la atención acerca de lo drag, por lo menos desde hace los últimos dos años. Y creo que es muy importante de platicar. Y es que algo, algo cambió. Acabo de cumplir siete años desde que anuncié mi inicio de transición y salí del closet conmigo y creo que es hora de sentar cabeza que a diferencia de cuando salí del closet, algo cambió y es que la opinión pública de lo trans hoy definitivamente no es lo que era antes. Me explico. Yo sé que queda mucho por hacer el tema LGBT, pero déjenme decirles que no, no es lo que era antes. Yo me acuerdo cuando salí del closet como sufrir para encontrar a otra pinche persona trans con quien platicar y como más o menos con quien tiene una referencia de que es la vida de una persona trans y como hoy en día tenemos una cantidad de cosas en la comunidad tan entretenidas como no sé, existe la jauría trans, existe la furia travesti, la marcha del año pasado tenía un millón y medio de personas. Casi casi que hoy en día levantas una roca y hay una chica trans diciendo hoy mi historia de cuando yo salí del closet, bla, 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 bla. Así como pequeña nota al margen me divierte como ahora todas son la primera mujer trans en yo no fui la primera mujer trans en nada, pero bueno, está bonito poder salir y platicar de tu historia de modo que no sé que sea de fin mediático. Mientras más de nosotras, mejor lo mismo para los chicos también. Entonces, si bien algo ha cambiado, definitivamente queda claro que el cambio sucedió, pero sucedió primero en los medios. Me es muy raro hablar de esto porque este tema no se podrá tener máximo cuatro años, quizás 57 desde que yo comencé, pero definitivamente no tiene 10 cosas raras. Vas y de asomas y te topas que el 20 por ciento de la gente milenial hoy se identifica como LGBT y si lo piensan, no es que la gente milenial sea más gay que el resto de la población, porque técnicamente el promedio del país ronda el 10 por ciento, sino es que hay más gente milenial está diciendo que es LGBT. Digo de un modo u otro, pero me queda muy difícil pensar en la vida de una persona que no tenga contacto alguno con alguien que sea LGBT. Tienes que no conozca un cercano, algún tío, primo, una amiga, alguien que trabajó con él o antes de él o alguien que ve en el Starbucks camino al trabajo que sea LGBT. Y para contrastar esto, no más consideren cuánta gente conocen ustedes hoy que no tiene contacto con personas que sean afrodescendientes. Pero de nuevo, creo que el tema relacionado a este cambio o la culpa del cambio está colgado en lo mediático y fíjense que este tema lo vengo monitoreando desde hace mucho tiempo porque traigo este como tedio y cansancio con el cómo se muestra la gente, sobre todo de la T en películas y en series desde hace mucho tiempo. Así se asoman por las películas que hablan de lo trans y por lo general tienen que cumplir con una o varias de las siguientes sigo con marcadas excepciones a huevo van a ser protagonizadas por una persona cis que además casi siempre es un hombre haciendo el papel de una mujer, pero además se trata del drama, del salir del clóset como mujer o de cómo es de heroica una persona por ser la pareja de una persona trans o una persona LGBT que justo acaba de salir del clóset. Pero donde más me choca es como en todas estas pelis, el personaje trans casi nunca gana. De hecho, en la gran mayoría de las películas o en las situaciones donde hay personas LGBT, sobre todo se ayúdate, esa persona va a morir. Chica Ganesa, Transamérica, Boys on Cry, Crying Game, Avian Ross, Soldiers, Girls, Hedwig and the Angry Itch, Tomboy, la piel que habito, la mala educación. Como sea, la verdad es que sí estoy un tantito cansada del castigo mediático que se le da al ser una persona trans. Y claro, no, esto tiene impacto, pero de nuevo, ya lo que va el video, algo cambió, algo cambió, porque yo sé que si bien me llevo quejando como no hay pelis con roles trans empoderadores hace nada. Mi amiga Cat Power me aventó una pregunta que me dejó pensando y se acerca ella conmigo y me dice por qué tanto tren del mame con RuPaul's Drag Race. Digo, se entiende que RuPaul's Drag Race la neta, neta, amerita tener tren del mame. Eso es lo que a veces pienso que es un poco desmedido. Hay tanto tren del mame con RuPaul's que ya hoy en día es como de cierto modo el foot gay, que si nos reunimos para ver la final, que oye, vamos a discutir estrategia de RuPaul's. No, si viste lo que hizo esta persona antes de que hiciera esta otra persona, o sea, que esta drag y demás. Y mi favorito es este como juicio pseudo moral de eres gay y no ves RuPaul. ¿Qué les digo? Yo creo que tiene un punto y además también no les va a mentir. Últimamente trae una pequeña gran obsesión con los drags, no como que yo en lo que salí del clóset nunca tuve una gran etapa travesti y nunca tuve estos momentos así súper clavados de no transicionar, pero pensarlo, sino que yo simplemente le dije a mis amigos, dos y meses después estaba en la calle diciendo que no se acabó y pues hoy en día siento que quiero como medio compensar por eso. Entonces me acerco mucho a lo drag. Me parece re bonito y me da una lastima no haberlo investigado antes, pero como sea, fui a darme un clavado porque era RuPaul's Drag Race ahorita. Y pues que les digo RuPaul's es inmenso. La serie solita ya habla de tener audiencias televisivas de algo que va por los millones. Existe la drag con o del otro lado ya se hace uso como este, como argot drag en la vida general de la gente como un bebé visto muchos chamacos que de repente dicen cosas como es que se me cayó mi paluca para hablar de cuando andan sorprendidos. Pero donde siento que RuPaul golpeó un nervio fue en ese momento que estaba platicando con una amiga trans que es conciertista que me dice que hoy en día a ella le queda súper fácil decirle a su familia que está haciendo conciertos de él como vieja y le queda súper fácil vender y me dice por las dragas exitosas de RuPaul y ahí más o menos me cae el 20 RuPaul's Drag Race y siendo honestas todo el trabajo de las dragas y la gente travesti exitosa como no sé la prohibida y familia de la prohibida y la gente que se está presentando haciendo drag aquí en México desde hace por lo menos unos 15 años es súper importante porque se están encargando de visibilizar a la gente LGBT empoderada y a su paso están resignificando lo que es el ser hombre y lo que es el ser LGBT. Me explico con las cosas que yo digo mucho en mis conferencias es que si yo le digo a alguien la palabra travesti, muchas personas van a pensar que estamos hablando de un hombre en falda y tacones, pero es igual de travesti una mujer en pantalones y siempre repunto con que hoy en día se dice que esa mujer se puso los pantalones como señas de empoderamiento. Lo hago porque quiero causar un poquito de shock que el opuesto no es verdad. Normalmente no escuchas de alguien decir hoy es que esa persona se puso los tacones como señal de empoderamiento, pero un día alguien se acerca conmigo pasando en estas pláticas y me señala que justo es empoderante decir que una mujer se puso los pantalones porque en algún momento tocó pelear por eso. O sea, entiéndase a esos los 50, 60, muchas mujeres se tuvieron que agarrar de su valentía y decir ni madres me voy a poner los pantalones, cosa que la sociedad no veía bien y ya respondieron con me vale. O sea, básicamente lo que me hicieron caer en cuenta es que cuando una mujer se pone los pantalones o está usando un cabello corto o un look estereotípicamente masculino, lo que están haciendo es resignificar lo que es el ser mujer. Lo que me están diciendo es cuando una mujer está usando cabello corto, no es que quiera ser como hombre, cosa que yo realmente decía en mis conferencias, sino que lo que quiere hacer es vivir con el hecho de que una mujer con cabello corto no es menos mujer. Y me tomó un tantito entender eso. Perdón si me comuniqué diferente antes. También estoy aprendiendo. Digo, a menos que esa persona se quiera identificar dentro del espectro de lo masculino, porque saben que eso es otro tema. Recuerden, soy binaria más no binarista. Soy binaria más no binarista. El caso es que me puse a pensar que si bien tocó pelear para que las mujeres se puedan poner pantalones y que no se les considere menos mujer, no estamos haciendo lo mismo con RuPaul's Drag Race y la muy exitosa cultura drag de hoy. O sea, no es lo drag lo que le está enseñando al mundo que un vato se puede poner falda y no pasa nada. Técnicamente esos son los vestidos. Pero bueno, RuPaul's Drag Race es súper importante. Es un concurso bien pinche empoderador. Es gente que está haciendo cosas desde el rockstarismo y desde el performance y evitando el drama que lo rodea sin dejar de mencionarlo. Básicamente es ver en tele a gente haciéndose exitosa por medio de hacer todo esto que a tantas personas LGBT les dijeron que nunca nada no podrían hacer ni en casa ni escondidos. Ahora yo sé que ha hablado mucho en este canal acerca de Sebas, pero es que es un bonito ejemplo. Yo sé que muchas personas como Sebas, pero es que además Sebas es un espectacular ejemplo y las cosas que más me gusta de Sebastián Elvira es que él repite constantemente su canal que no es trans. Esto es un tanto opuesto a las chicas trans como mi generación que andaban colgadas desde que me tocó a transicionar, me olvidaron, fue muy a las malas. Y si bien entiendo cómo funciona la disforia, me encanta el discurso de Sebas, porque por mucho que se arregle chica o chico o por muy amplio que sea su espectro de imagen y cómo se presenta ante el mundo dentro del rubro de los géneros, sigue diciendo es que yo soy güey y que tiene. Supongo que si algún día Sebastián cambiará de parecer, pues se vale, se vale. Pero la verdad es que el mero hecho que alguien con este discurso hoy sea tan visible ya refleja justo el cómo cambiaron las cosas. Y para que me entiendan, solía ser hace unos 10 años nada que si te transvestías, buscabas un lugar como, no sé, una casa de transformación. Me siento esta viejita hablando de esto, que es una casa de transformación. Hay varios en la Ciudad de México de entrada y según su ciudad también hay, pero básicamente vas a un lugar que puerta cerrada te transviste y ellos, ellos se promocionan como un servicio para personas travestis de closet. Son más o menos comunes, pero lo importante es no anuncian, no gritan a los cuatro vientos que aquí está pasando. Esto es como les digo, a puertas cerradas y adentro puede que tengan a veces bares, lugares donde tomarte fotos, algún espacio donde puedas conocer gente y básicamente está la noche hasta tienen closet para guardar tu rojo. Es un ejercicio súper bonito. Si tú eres una persona travesti de closet, yo yo hice uso de estos servicios. Cuando no sabía de mí, me tomé unas fotos trasvesti arreglada por estas personas y fue espectacular y fue muy bonito. Pero hoy en día, como ya cambiaron las cosas, nos encontramos con que no solo existen estas casas de transformación, sino que ahora tenemos una cantidad ridícula de carreras drag que se la pasan grabando así trasvestidos por toda la ciudad, que de paso no dudo que esto sea fenómeno global y a estas alturas seguro todo el mundo en Latinoamérica está haciendo sus propios drag reyes y tienen fiebre drag, sino que ahora también tenemos estos servicios donde te draguean y te llevan a pasear por la ciudad. Ok, para repetir eso te draguean y te llevan a pasear por toda la ciudad para que te tomes fotos, para que veas gente y te vean y te acompañan y demás. Ahora, si se quiere divertir un rato, díganle a cualquier persona travesti de la generación anterior que estos servicios existen y vean sus caras de pánico total en su educación y como eran las cosas antes, tal cosa como tras vestirse para salir por la ciudad era totalmente inédito, porque las cosas están cambiando. O sea, RuPaul puede no ser el único show que está moviendo este cambio. No hay una cantidad de esfuerzos y ofrecimientos y personas y propuestas que están llevando todo esto en concierto y que nos han traído hasta acá, pero definitivamente RuPaul es el espacio más visible en esto de empoderar al hombre travesti, porque si lo piensan, el movimiento feminista no exactamente busca defender al hombre afeminado. De hecho, hay un chingo de mujeres que discriminarían a huelles por usar falda. Mujeres muy feministas digo lo he visto y asimismo se suele escuchar también en la comunidad de las mujeres trans lenguaje como hoy no, no, yo, yo, no, yo no soy meramente travesti y no, 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 yo soy como si de cierto modo fuera que es ser trans te hace más que travesti. Y sumándole entre los mismos chicos gay también hay distancia con los hombres que adoptan lo femenino. Es que considero la palabra vestida como se usa de modos despectivos entre la comunidad de chicos gay. Entonces quién defiende y quién representa al hombre que se quiere poner falda y tacones y que encima de ponerse los quieres y el mundo me la pelan y me encanta. Exacto RuPaul y por eso es que su show es tan importante y de ahí el tren del mame de RuPaul's Drag Race. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Siempre se aprecia mucho cuando se aguantan absolutamente todo lo que sucede en diagnosis y dicen luego vamos a ver el tema de las preguntas y las respuestas. Y eso que me gusta hacer al final. Recuerden que si no me ven es estar subiendo muchos videos a este canal, es porque también estoy subiendo videos a mis otros canales y en todo lo demás que hago porque también estoy haciendo roja todos los lunes, critical bits, todos los martes hablando de videojuegos y tecnología. Y además estoy haciendo stand up una vez al mes en el cine tonalá. Y si no siempre estoy en este canal, la verdad es que sigo generando contenido. Trato de obligarme a hacer por lo menos tres piezas de contenido original la semana y a veces toca campechanearle no diagnosis. Si diagnosis ahorita viene Canvas con más cosas. En fin, muchas gracias por seguir acá. Muchas gracias a la gente que me ha comentado que a dónde me fui, pero no me fui a ningún lugar, solo que tengo muchos canales más. Si sumáramos todos esos canales sería un canalote o algo así. Pero para todo lo que es y todo lo que fue hacer este video, se sintió bonito volver a hablar del tema del LGBT porque si bien lo hago en roja todos los lunes platicarlo así estructurado, organizado y alrededor de este tema en particular que lo tengo enredado hace fácil, fácil, fácil. Un año y medio casi dos me dio mucha alegría. Espero no haber dicho ninguna bobada porque tampoco soy tan clavada en el tema de seguir lo drag. Para mí es algo que sigue siendo ajeno y si se toparon con algo que dijeron yo, Ophelia, neta, edúcate y esas cosas. Pues por eso hago estos videos para que también ustedes me puedan decir oye, esto está bien, eso no está bien, estamos aprendiendo entre nosotros y no es que yo venga acá a decirles la verdad revelada es. Y entonces ahora yo mando y usted no nada de eso. Esto es un diálogo. Para eso es YouTube, no es un formato de yo digo lo que es y ustedes no saben nada, sino más bien nos enseñamos entre nosotros. En fin, más bien siempre me gusta levantar preguntas, como lo he dicho muchas veces y luego la intro al video y lo digo ahora y lo seguiré diciendo. Entonces vamos a ver con lo mejor que haya podido encontrar en la sección de preguntas de todo lo que se ha escrito en el canal. Dice Ale González, soy salvadoreña, soy chica trans sin transición hormonal o física, pero aún así auto identificada. Qué chingón hice y si la neta sí me cagan la mayoría de las mujeres trans que son ultra hiper femeninas de forma estereotípica. Eso cuenta con misoginia, es una forma de transmisoginia. Pues podría ser un poco sí, porque parecería que lo que te chocan no es que igual y si quieres checar si también las viejas cis que son así tan como estas mujeres trans te saltan, yo admito que si hay como una distancia entre él, como yo me identifico trans, como muchas de mis amigas identifican trans y como he visto que gente alrededor mío también algunas que considero amigas, pero no necesariamente como vivo. Yo viven de un modo trans como muy orientado al look. Eso no está para nada mal. Es más es parte de no es el género es performativo. Entonces a mí me gusta mucho como persona de teatro y de de impro y de la comedia y estas cosas ver que la gente asuma roles. A mí me encantan los roles. Siento que es un juego que estamos jugando entre todos y todas. Y entonces me gusta que alguien diga pues voy a ser la vieja más vieja con todas las cosas hiper femeninas. Si no se quedó en si creería que podría ser un rubro de transmisoginia, pues no más un tema de tedio, puede ser que refleja algo que te choca porque ya sabes lo que te choca, te checa y solo solo ten un poco de cautela con cómo te comunicas y expresas alrededor de gente así, porque mucha gente puede ser así por motivos que no sé igual y tú no conoces, o sea, capaz si toda la vida les dijeron no vas a ser femenina. Y entonces ahora están en esta respuesta, pues yo sé lo más femenina que pinches pueda mamá y te jodes y eso está bien. O la neta neta, como pues en mi caso les gusta y ya les encanta ser así de hiper femeninas de la chingada. Entonces lo complejo de la diversidad y las cosas que pocos enseñan en la diversidad es que tienes que permitir que existan cosas que capaz y no te gustan, pero tienes que permitirlas. Me explico y yo sé que eso es un quicanietazo de no me gusta, pero lo tolero, pero tienes que entender que no hay modo correcto de ser mujer y en eso. Claro que hay que permitir que estas mujeres sean así y a lo mejor viven súper felices y chingonas con eso y están cumpliendo un sueño. No, no implica que tú tengas que vivir así, no implica que la gente tenga que vivir así. Yo soy una vieja trans muy binaria, pero no soy binarista y eso lo dije en el video, creo y ya con dónde voy con eso. Eso es. Yo no obligo a que la gente sea binaria para que les dé alguna forma de aprobación. Entonces yo sé que salta y choca que este feminismo sí que es velo agresivo, porque es como mírame, mírame lo vieja que soy. Mírame, mire, ya me viste, ya mírame cómo puedo ser más vieja que eso. No sé que es un poco agresivo, pero eso no implica que tú no se le niegues acceso lejes de hablar. Es como se vale tener gustos, pero pero también maneja un poquito el tema de el entendimiento y la empatía de sobre todo si son mujeres trans y por lo menos agárrate de esto, a ver si con eso te te calma un poquito ese sentir como de que te caga. Toda la vida les dijeron que no podían ser viejas y ahora lo están viviendo, pero con ganas, güey. Entonces es claro que van a hacerse esta forma femenina, no? Y me estoy inventando cosas, capaz si son motivos completamente diferentes, pero si eso te sirve para que tú te hagas ese chaquetazo mental de va ok, entiendo, pues a lo mejor y solo como una de estas enseñanzas que me dieron de familia algún momento, siéntate a pensar por qué te choca tanto? O sea, la neta, donde aquel está rascando que tú dices no, no está tan padre. Me explico. Es eso. Aterriza el por qué no me gusta. Ornella Wajda dice off, porque antes no existían los niños trans y ahora son tan comunes. Y me quedan nomás las dudas. Si estás preguntando por chicos trans, o sea, personas female to male, hombres trans, mejor dicho, hombres con vulva, podrías decir. O si estás diciendo chicos como niños, niños chiquitos y antes antes no se hablaba de esto, no es como de pues yo no recuerdo a nadie en mi colegio que hubiera pasado por esto. Pues lo primero es que ya tenemos la información, o sea, ya sabemos la neta, neta. Tú piensa que hay muchas cosas que la gente siente que son inventadas alrededor de las crianzas de hoy, compro de repente, pues ahora resulta que todos tienen hiperactividad. No hay un tantito de verdad en esa queja donde igual y la neta, la gente sí, sí tiene hiperactividad, digamos que sobre medicada, no? O sea, si hay un esfuerzo de parte de farmacéuticas para vender pastillas, para lidiar con la hiperactividad. Entonces de repente casual, muchos niños tienen diagnóstico. Eso eso es una una arista válida de la queja de que todos los niños ahora de repente resulta con hiperactividad y de paso podríamos extender eso también para decir de repente ahora resulta que todos tienen que transicionar, no? Porque la neta, neta de cosas que no se hablan mucho es la cantidad de dinero que se está moviendo desde el lado de farmacéuticas. Ahora que existe la cultura trans, digo la cultura trans ya existía, pero ahora que es mainstream, lo que hicieron las hormonas, si quieres verlo de cierto modo fue presentarnos con un modo barato de transicionar, o sea, no son cirugías, este no son estos procesos súper complicados, sino que literal es Tomás, una pastilla que se desarrolló para activar un sistema anticonceptivo y eso te puede hormonizar y feminizar. Lo mismo con el bloqueo testosterona y la testosterona se desarrolla por otro motivo, pero el caso es eso. Eso es más o menos reciente. Es que entiende que la transición hormonal que vuelve la transición barata, digo, a comparación de como en los sesentas, yo sé que ya no es tan barata, pero piensen como era en los cincuentas, en los treintas, se desarrolla hace muy poquito. Es lo mismo que preguntarnos entonces por qué de repente hay tantas personas hablando acerca de la planeación familiar? Pues es que hasta ahorita tenemos herramientas, industria y cultura, y sobre todo el Internet. La pregunta aquí es está bien eso. Está bien que de repente tengamos a muchos niños en los colegios que estén diciendo que se identifiquen con género, no sé qué hola. Y yo digo soy trans, entonces el sesgo es del tamaño de mi vida, pero yo diría que sí. El punto es el lo que tampoco teníamos antes era la validación de la opinión del niño. Entonces, pues bueno, defendemos la niñez por mil motivos. Se supone que los chamacos no saben o consideramos que la niñez es inocente. Entonces, claro, claro que los niños no tienen como estos modos de aceptar y entender lo que está pasando alrededor de ellos. Entonces nosotros decidimos por ellos. Pero, pero si hay una cantidad de niños que sí son hiperactivos, que qué bueno que tenemos cómo lidiar con eso. Si hay una cantidad de gente que tiene depresión y qué bueno que tenemos cómo lidiar con eso, si hay una cantidad de gente que va a tener acceso a esta información acerca de sus divergencias de género hoy, que hace 20 años, igual hubieran dicho yo no sé, me explico esto, piensa cuánta gente de los setentas que vivió su vida como chico gay y vas a decir algo horrible acá, pero como chico gay triste, como que no se realizó, como que igual no sé, nunca me me encajé en esto, no es que a mí como que no sé, igual y igual y soy bisexual porque me gustan las mujeres, pero me gusta lo femenino. Y no entiendo, no entiendo, no entiendo. Esto es en los setentas. Hoy en día ya sabemos y esas cosas capaz y se forman desde chiquititos. Entonces, como tenemos mucha información, tenemos acceso a medicinas, tratamientos y demás. Así como tenemos a muchos también como impulsos y si quieres verlo como de industria para que esto sea muy presente, el de industria pueden. Yo sé que no es el motivo mayoritario, pero hay que admitir que ahí está. Entonces, de repente tenemos mucha gente que está asumiendo estas cosas como una transición desde tan chiquitos. Es como una tormenta perfecta que se da para que hoy en día mucha gente pueda transicionar. Para mí eso es bonito. Yo me enteré de las transiciones a los 28. Si alguien me hubiera dicho a los 14, lo juro que hubiera arrancado a los 14, pero yo no sabía. Yo era una persona que vivía muy triste con mi cuerpo. Hice un chingo de ejercicio y pensaba, no? Pues es que mientras más ejercicio haces, entonces más mamado te pones, más bueno eres para cómo, cómo te ves y entonces pues la salud es belleza, no? Y ahí sí te vas a aceptar y nunca me acepté y nadie me dijo. Entonces tenemos mucha información y entendemos que eso que tienen tantos chamacos, que es como esta inconformidad con su género, pues es que son trans y ya y ya. Y hasta ahora, hasta ahorita nos estamos asomando. Una de las cosas que más me impresiona de los feminismos actuales, de los transfeminismos actuales es de por qué nos tocó a nosotras hoy? Como que yo a veces pienso nunca una persona de 1800 habrá querido transicionar y resulta que si vas y topas que hay un coronel que estuvo un hombre trans que estuvo en la Revolución Mexicana y el cuento es que en ese entonces la sociedad era tan punitiva con con sus ciudadanos o con la gente de sus épocas que más bien no se hablaba del tema. Hay una segura y una cantidad ridícula de gente trans que tú no conoces, que crecieron trans, entiéndase que yo recuerdo que tuve un amigo del de la vida que creciendo, o sea, esto es como a los 16 años. Un día me confesó que tomaba testosterona para crecer, que le daban hormonas. La verdad no me hizo testosterona, me dijo no, yo estoy tomando un tratamiento hormonal y no sé qué. Y era mucho parrito y entonces comenzó a tomar sus hormonas. Y me acuerdo que un día me celebró que le iba a salir vello facial y en ese entonces yo pensaba que raro, pues quién sabe qué condición tiene, pero ya la chingada. Vámonos con eso, no? Hoy en día sé que era un hombre trans y entonces creciendo. Simplemente puede que ni él supiera bien cómo es el pedo. Me explico, o sea, a los 14 años capaz si no ha tenido como contacto para asomarse por güey y es que mis genitales puede que sean diferentes o no, o puede que sí sepa o no. Y su mamá simplemente no va a decir no, es que nació asignada mujer, pero la verdad es que se siente hombre y no sé que simplemente no se hablaba del tema. Entonces es muy probable que hay una cantidad ridícula de hombres trans por ahí en la vida, andando por ahí, porque tú piensa que hay la transición del hombre trans es súper fácil. Barbita, que les cambia la voz, no te enteras, no hay una cantidad. O sea, ve los chicos trans y dices güey, seguro el 90% de los hombres que he conocido chaparros son perdón por el chiste, perdón por el chiste. Yo sé que no todos los hombres trans son chaparros, pero espero me entiendan. Y seguro también hay varias viejas trans así. El otro día un amigo me contaba de cómo cuando él salió del closet como un chico gay, le dijeron que había una persona en la familia, una mujer, una de sus tías, es trans, pero no le dijeron cuál. Así es de no te podemos decir cuál, pero una de tus tías es trans. Y él así de que nunca se le cruzó por la cabeza y me decía que iba a las reuniones de familia y está todo paranoico. A ver quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? Entonces, volviendo a tu pregunta, hay motivos por los cuales ahora las cosas están mucho más presentes, sobre todo el tema de información, el tema de acceso a las pastillas, transiciones, el tema de validar esa cultura de validar a los niños con sus sentimientos, que me parece espectacular. Yo sé que estamos arruinando un poquito de esta como inocencia infantil, pero también hay muchas cosas que nos dicen los niños que son importantes y que son parte de su formación y que la negamos. Y cuando la descubren que hay adultos, entonces nos topamos con problemas. Por qué? Porque nunca lo investigaron, no? Ese tipo de cosas. Tú me parece bien que parte de la cultura del niño trans, si estás hablando de los chamaquitos o las chamaquitas, parte de la cultura del niño trans es que se le valida su identidad de género desde que está formada. No, eso es muy importante, porque cuando se habla de los chiquitos trans, la gente piensa que automáticamente ya les están así modificando los genitales, voy inyectando hormonas hacia el pobre bebé y es de no, no es así. Los chiquitos trans son niños que se les valida que vivan como el género con el que se identifican. Y además que esto quisiera decir que si igual en dos años dejan de identificarse así y vuelven al otro, pues vuelven. Y yo hago esta pregunta y la neta. Y si a los niños se les permite tener amigos imaginarios, pues por qué no pueden ellos tener como cero peso de género y que decidan qué chingón poder decir de niños güeyes que sentimos niña, entonces que sea niña, que sea niña hasta que se canse. Y si nunca se cansa, pues eso fue no. En fin, en fin, deberá ir un poco con eso. Pero el punto es acceso mediático, acceso a las pastillas, los tratamientos químicos, no sé qué Lola y evidentemente la cultura de validar a los niños con sus deseos y sus sentimientos y sus cosas. Y además, además, no olvidando que ya teníamos una cultura de esconder el tema antes y que ahora no hay como, no hay como es, es, es. Ya lo sabemos. Es más, ya no son. Nos enorgullecemos de ser trans y de ser LGBT, entonces vivimos una mejor época también. Y el mero hecho de que ahora es repensable mucho de esto es porque nos estamos escandalizando como tontos sin motivo. Es como no puedo creer que la gente se está transvistiendo ahora yo así de bueno, te vamos a una foto de David Bowie como se transvestía en los sesentas. No, no mames, hay gente que se transviste en los medios, en las pelis desde hace tiempos inmemorables y ahora resulta que es algo nuevo. No Shakespeare usaba hombres para roles de mujeres en una cantidad. Ahora de repente resulta que es nuevo, como dice hoy, sí, se va a acabar la sociedad porque permitimos el matrimonio gay. Yo no mames, güey, hay gente homosexual en la sociedad desde hace más de 200 años. Entonces Daniel Baena dice, o sea, mi recontra mega turbo caga que digan ay ya porque marchan si ya se pueden casar, no? Y luego repunte y dice pues solamente en la Ciudad de México, chavales. Y eso hasta apenas unos cuantos añitos, no me cagan porque todo está. La gente piensa que todo está resuelto y levanta ese tema porque veo esto. Yo he platicado mucho con el tema de los candidatos políticos en la Ciudad de México, bueno, en México en general y también, bueno, creo que en Colombia también y hasta en Costa Rica se levantó el tema donde la gente justo insiste que lo que dicen los candidatos para como lavarse las manos del tema LGBT es yo me hablo por lo que diga la Corte Suprema. Es como la Corte decidió que la gente gay se puede casar. Yo no sé, yo no estoy viendo ni pedo. O sea, ya se ha decidido y así es. Y yo voy a yo, o sea, no? Quizás como con un miedo de y si pienso que yo soy gay igual, sino que no son tan básicos. Pero bueno, entiendo también el porqué le tienen miedo a estas cosas, porque ellos le están tratando de hablar a toda la población. Y si bien la gente dentro de la diversidad permite que existan divergencias de la diversidad que pueden incluir ser estas personas como conservadoras y demás, la gente conservadora está poco dispuesta a permitir que existan divergencias a su conservadurismo y entonces nosotros nos estamos acercando a ellos, pero ellos nos están acercando a nosotros y entonces por culpa de ellos que están siendo radicales salimos nosotros pagando como personas LGBT. Pero entonces por eso los candidatos como que se callan con esto y me asombra que se diga y se piense que todo está hecho y solucionado. Es tan común escuchar cuando argumentos, digamos en redes sociales o en vivo también de gente que repensar y dice cosas como no puedo creer que en pleno inserte año actual esto esté pasando y es de no mames güey, primero que todo al revés. Hasta ahora estamos solucionando cosas. Es solo que tenemos una creencia que las cosas ya están solucionadas por culpa de los medios, pero yo soy parte de eso. O sea, yo me subo a Facebook, a YouTube, a Twitter, a decir hoy todo esto chingón, dentro de la vida trans y habrá gente que se queda con eso. Entonces, y lo hago a propósito porque me gusta hablar de esto, no es que es como que desde lo positivo me gozo mucho el ser trans. Pues no mames, no quiero hablar del dramato al pinche día. Sigo pelea con esos videos de hoy me descubrieron que era otra. Si es de un güey, es que chingón, que sepan que en fin y entiendo también por qué estas chicas hacen esos días. El caso, el caso, pero el punto es el que sea año en curso no significa nada, absolutamente nada. Juramos, juramos que ya hay una cantidad de mujeres en el ámbito laboral y es falso. En una cantidad de lugares me la paso preguntando. ¿Dónde están las viejas? Siempre, siempre, donde sea que vaya, sale el tema. O sea, que tecnología, que videojuegos, este que desarrollo, que o sea, siempre está este tema de mujeres. Yo no sé dónde estar, excepto estas carreras estereotípicas de mujeres que entendemos, no? Que ya entonces la pregunta es dónde están los hombres, no? Porque así como hacen falta mujeres ingenieras, hacen falta hombres enfermeros. Pero eso es otro tema. Y el caso es, juramos que ya está solucionado porque los medios nos cuentan esa historia. Entonces yo creo que es una falla crítica a la empatía con la gente de la que nos rodea, que está en minorías, porque considera que si nos pasa a nosotros el LGBT también le pasa a la gente que está. No sé por eso hay gente LGBT que no entiende los feminismos, porque juran que ya está todo solucionado para la mujer y resulta que no. El tema aquí es lidiar con esas empatías de ver dónde están los otros grupos y qué está pasando y demás. Entonces, si todavía necesitamos gente que se abandere el LGBT y pelee más, pelee más para buscar y pedir más derechos y para tener más acceso en el que vi que la estadística dice que entre la generación milenial, el 20 por ciento se identifica LGBT. No más piensen en eso. 20 por ciento de la gente milenial se identifica LGBT. No mami, eso es una cantidad ridícula de gente. Es una quinta parte. Entonces si consideramos que esto es la gente milenial, que no es que sean más gay, sino es que se atreven a decir que son gay. Es muy probable que un número digamos que se acerca al 10 por ciento, el que habla mucha gente sea real en las generaciones anteriores. No tiene que ser obligatoriamente de su capacidad. La generación de nuestros abuelos si era 2 por ciento y los milenios ya van 20. Como se está creciendo y entonces viene un cambio radical porque va a aparecer aún más y más y más gente de la diversidad y el LGBT y en algún momento todas estas personas van a llegar a cargos políticos y a llevar sus empresas, etcétera. Entonces eso va a suceder. Pero en el inter hoy tenemos muchos problemas que lidiar, tenemos muchas cosas enfrente de nosotros y tenemos además muchas, muchas complicaciones que no se consideran como sistemáticas, como que siempre dicen hay discriminar a una persona. Hay pobre de esa persona que discriminan ese lugar por esa cosa y es de no nadie lo agarra de están discriminando a muchas personas por esto y que lo que lo crea, donde viene y donde la educación. Así que si estoy de acuerdo contigo, me choca cuando dicen esto solucionado, güey, es de no mames, es como es como andar por ahí diciendo pues ya, ya hay viejas en el trabajo, ya hay viejas en la educación. O sea, yo tuve viejas en mi colegio, ya tiene todas las mismas oportunidades. No, y es de no, que faltan muchas cosas por hacer. Y es una falla horrible en empatía por parte de personas que están hablando desde un privilegio y es muy fácil descartar a alguien diciéndole, güey, estás hablando del privilegio, no mames, pero como como me gustaría que existía algún modo fácil de presentar empatía con estas personas como de güey, la neta, somate dos segunditos y ve que no. Y en últimas yo creo que si alguien dice cosas así como es que neta, 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 eso ya se solucionó. Qué pedo también y capaz lo están diciendo meramente porque se quieren lavar las manos. Yo no quiero hablar de eso y mira, sácame de aquí a Dios, vaya alguien, rescatenme y está un poquito de hueva. Es una lástima porque estos temas hay que hablarlos, hay que tenerlos presentes, pero como es de complicada la vida que hay que hablarlos, pero sin hacer drama, pero entonces presentándolos todos los días, pero sí que se habla yo todo el día, pero entonces muchas reglas. Como sea te paciencia y habrá quien sí quiere colaborar, habrá quien sí quiere empatizar y lo que sí he aprendido es que la gente que vive la diversidad, la vida es de mil y un ángulos y no necesariamente LGBT. Por ejemplo, tengo amigos que son neurodivergentes y entienden perfectamente este pedo y no tiene nada que ver con la bandera, pero pero entienden, entienden que te bullen, que te discriminen. Es raro, pero para dejar en claro que esto cambia en mi vida, en mi vida yo vi el pasar de que la gente fumar en todas las esquinas a que nadie fume y sea mal visto en mi vida. Yo vi el pasar de que te bulearan por leer cómics y ver series animadas y demás, a que de repente quieran presentar Dragon Ball en plaza pública y que Marvel sean las mejores películas del año. Entonces, claro que se pueden hacer cambios de opinión pública en muchos rubros y es solo cuestión de que sigamos trabajando en esto. Un amigo un día me me decía cuando yo salí del clóset ser gay era que iba a asesinar a alguien porque le voy a dar sida a alguien solo por hablarle o algo así y el mucho más mayor. Él y me decía hoy en día ser gay es ser una persona culta, este un güey bien vestido, que es muy conociente y no sé qué. Lo la como que el estereotipo del chico gay mediático cambió mucho y eso, eso fue pulirrelacionismo. Entonces solo hay que seguirle dando con lo nuestro y eventualmente llegar un momento donde ese sueño de que ya se solucionó será más realidad que sueño y no le quita que si hay que salir a. Por eso marchamos, porque hay que salir a a pedir, pero también hay que visibilizar. Entonces las marchas son muy buenas porque sirven para recordarnos que no estamos solos ni solas ni solas. Y eso es muy importante, muy importante. Mis dice me encanta la discusión sobre el español neutro, soy lingüista y por supuesto que no hay dialectos neutros y efectivamente es bastante discriminatorio decirle a alguien que su español no es correcto. Y Chris Gray, primero que todo, gracias, exacto. El motivo por el cual hice ese video acerca del tema de género en el lenguaje es porque me saltaba mucho la diferencia que hay entre cómo la gente acerca el que un lenguaje haga una cosa y el que otro no entiendas, el que nos quejamos del género en el lenguaje, pero no nos quejamos de mucho más. Y entonces la gente se siente un poco no sé cómo ofendida porque sienten que el lenguaje no debería de cambiar. Y esa la noción de que el lenguaje no debería cambiar siempre me ha sorprendido. Es pensar que es neta que ustedes creen que están hablando el mismo español que hace 100 años, que hace 200 años, que hace 300 años y hay que entender que primero que todo, el darle palabras a las cosas les asigna también un pequeño factor de realidad. Entiéndase, si sabemos que hoy en día hay gente que tiene algún síndrome, alguna agrupación específica en medicina, no sé qué, pues ya sabemos por dónde va y qué significa. Le damos significante. Las cosas tienen que tener palabra y descripción para que existan. Y en eso, por supuesto, que claro que hay que incluir a lo femenino dentro del rubro de la comunicación. Sumándole a eso nadie, pero nadie se queja de la inclusión de los emojis en el lenguaje y perdón. Díganme ustedes dónde en la RAE están los emojis? Entonces el lenguaje es algo espectacular que primero que todo, si no cambiara, hablaríamos latín. No es claro que el lenguaje tiene que ir cambiando y está cambiando para que podamos incluir que ahora hay más mujeres en el rubro de las carreras laborales. Con no sabes cómo me sorprenden. O sea, me rebasa, si me explota, que en el caso de decir abogadas siguen. No soy abogado, por supuesto, pero luego no se incluyen tanto en lo masculino. Por ejemplo, pero por supuesto que hay azafatos, por supuesto que hay azafatos, pero no se dice y no se acepta. Y entonces ahora cambiamos toda la profesión. No, no. Ahora ellos son sobrecargo. Sí, porque porque las azafatas ya no son azafatas, sino ellas también van a ser sobrecargo y entonces sin querer o quizás queriendo, se masculinizó todo un rubro que era históricamente dominado por mujeres y es de no mames y es que esto es un tema, porque yo sé que si bien es el tema de hoy es que pasen falta más mujeres ingenieras, pues también hace falta más hombres, enfermeros, pero no se no se discute tanto eso porque pues claro, vamos a glorificar lo que está visto por el dominado por el hombre. Por el caso, entonces me agradezco mucho que lo comentes y que lo digas. Me asombra cómo se aferran mucho a defender las leyes de su lenguaje, que la neta la RAE no pone multas. Entonces nos seguimos comunicando y hasta me parece coqueto el juego de palabras. Añadirle la me divierte mucho cuando usan los escándalos del mundo y estas cosas, porque todavía nos comunicamos, pero estamos siendo coquetos y coquetas con el lenguaje y todavía comunicamos inclusión. En fin, eso me parece divertido y me asombra que haya como que tanta tanto, como tanta resistencia, porque la mitad del problema y es gente que insiste que las lenguas son una y que no debería de cambiar nunca, 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 nunca. Nunca debería cambiar de no mames, güey. Claro que, claro que va a cambiar. Y eso es parte del vivir. Me parece chingón que lo estás viendo, pero en el caso muchas gracias por comentar. Y qué bueno que alguien que esté dentro del tema de lengua diga si a huevos que no manches, no se pueden ver por la vida diciendo que no cambian. Claro que cambian. Uf, digo implica que supongo que supongo que no soy tan inventada. O si gracias dice Aldo Vázquez Rubalcaba. Si bien no es lo que es lo que acostumbró a hacer, no le gustó la colaboración que hice con Gerard Cortés. Y primero que todo, levanto este comentario porque neta no sabes cuánto agradezco que lo comentes de modos tan civiles y amables que algo no te gustó. Yo borro comentarios, eso que espero que todo el mundo lo sepa. Modero, edito, borro, hago lo que sea, porque hay cosas que dicen. No mames, güey, hay gente que me escribe que juro y me queda claro que son bots. O sea, es software que está escribiendo cosas y porque no me rebasa que alguien sea tan a propósito pendejo o que alguien sea accidentalmente así de idiota. Entonces digo esto seguro lo generó un generador de texto automatizado que levanta palabras de las escupe porque no puede ser tan tan so es el comentario o lo están haciendo porque quieren ver si uno se engancha, troleos. En fin, el caso es un chingo de comentarios modero y yo siempre he sido fiel cliente que el feedback, la retroalimentación es un regalo. Entonces es raro toparse con feedback real y quisiera decir yo manejable, que no viene desde el grito, si quieres verlo así, aunque entiendo que hay gente que solo se sabe comunicar desde la queja. Pero, pero agradezco mucho que haya sido tan tan güey. Pues no me gustó y no pasa nada. Me parece súper chingón y justo te digo algo. A mí tampoco me llena ese tipo de contenidos. Me encanta porque tienes que entender que esas entrevistas yo las hago conociendo a esta gente. Entiéndase yo literal estoy conociendo a la persona, pero con ustedes, no contigo. Es como estamos compartiendo toda la experiencia. Saber quién chingados es Gerard Cortés y lo mismo con todos los demás. Eso me pasó con Tefi. Yo había hablado con Tefi dos o tres veces, pero ya que nos sentamos enfrente de la cámara, salió todo y es de guau, qué cool que es Tefi. No sé qué, pero yo no sabía antes. Y entonces por eso es tan raro. Quizás no son entrevistas planeadas alrededor de su vida y su carrera y lo que no es de estar hecho alrededor de un güey este. Ah, no manches, sabes cocinar? Pues hablas de cocina. Y aún así vale la pena decir que a Gerard le tengo todo el amor del mundo. Lo quiero así como que lo quiero poquear como osito todo el día. Yo creo que domina un rubro que para mí es magia negra, el rubro de la moda, la presentación, el estilismo. Entonces para mí es como de la gente se fija en eso. Sí, se fijan en eso y mucho. Entonces me parece muy chingón toparme con alguien como Gerardo. Ojalá pueda hacer muchas cosas con él. Le desarrolle mucho cariño luego de nuestra entrevista. Pero bueno, el caso agradezco mucho tu comentario y porfa la neta, la neta, denme feedback acerca de mi canal, güey, no me gustó esta edición. Si me gustó como se ve, te ves iluminar raro, apréndete a peinar Ophelia. Vístete bien algún día, prepara tus guiones bien, prepara tus entrevistas, no seas tan vaga o hagas el reto del malvavisco y ya comienza a hacer lo que hacen nosotros YouTube. No sé lo que sea, pero yo aprecio mucho que me digan cosas. Es lo que modelo son comentarios de real odio que pueden descarrilar la conversación en los comentarios que dices esto no aportar a nada. Yo hago juicio y decisión sobre eso. Lo siento en mi canal también, pero trato de dejar la gran mayoría de cosas. Pero comentarios como el tuyo de abuelo, güey, qué chingón, no gustó, va? Pues vamos a ver cómo arreglamos eso, porque voy a seguir conociendo gente, va a seguir entrevistándolas y entonces acepto todo el feedback que me puedan dar siempre y cuando sea feedback para eso, para que mejoremos esto, para que me ayuden a que esto siga funcionando y creciendo y que les siga sirviendo ustedes para lo que les sirve o para que nos podamos seguir conociendo. También yo aguanto para estas cosas como sea. Muchas gracias. Y pues para todo lo demás, ya saben cómo es, denle que suscribe, campanita, nos podemos dar abrazos en la calle si me topan. Escríbanme, salúdenme. Yo también estoy muy pendiente de dónde están algunos de ustedes, sobre todo en redes sociales. Ya saben que si no estoy publicando mucho acá, estoy publicando en mis otros canales a huevo, caigan la roja. Es los lunes, es en vivo. Entonces ahí a fuerza, por lo menos una vez a la semana nos vemos o caigan al estando. Voy a hacer un show de estando el 22 de junio de este año, que es el 2018, por si acaso dan con este video en el super futuro con Raúl Meneses acerca del tema LGBT. Voy a llevar esa banderota al show y vamos a ver cómo nos divertimos con eso. Y va a ser una divertida jotería en escenario un día antes de la marcha. Pero bueno, para todo lo más los quiero mucho y gracias, gracias. Pero sí, desde el fondo de mi corazón por ver este video. ¡Mua! ¡Mua!